Bueno mi gente, aquí estamos en laboratorio Rick Holmes, saludos, David, el Skulebron, aquí estamos presentándoles, tenemos unos quaskoils que encontré, gracias a mi compañero, miren los coils, Quad 1, tengo la pega, llegó ayer, 2 onzas, CA glue, el acelerador, D-Bounder, para despegar el CA glue, otra pega, me llegaron los conectores de ojo de titanio, bañado en titanio con cobre, cobre sólido, conectores de cero, y aquí tenemos, gracias a nuestro compañero J.M. Sound, gracias al botón, que le pude, me pude conseguir 2 conos, 95, a las 15, aquí los tenemos nuevos, dejar despegar los que vienen, bien, 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 bien pegados, y aquí los tenemos, 2 conos, de 95, para que veas que, es realidad, digital design, nuevo logo, aquí tenemos, 2 conos, 95, 2 conos, veis mi gente, pues aquí vamos a, a recoñar las bocilas, que estaban, abandonadas, este, tiradas en mi laboratorio, voy a ver si las, las arreglo, gracias a los conos de, que conseguí, con botón, y gracias a J.M., y también gracias, a los cois que conseguí, con una, que ya eso ya ni existe, no pienso, no creo que ninguna compañía, están haciendo ya, con una, pero, espero que les guste el videito, like, y thumbs up, peace out, take care people, nos vemos hasta el otro video, cuídese, gracias, gracias, gracias. Gracias.